¿Cómo se llama Género y Prevención de las Violencias? ¿Cómo se llama Género y Prevención de las Violencias? En el conocimiento de cuál es la historia al respecto del día 25 de noviembre. Y quiero dar primero como una especie de introducción al respecto del día y de por qué es importante que lo tengamos en cuenta. El origen del día son el caso de las hermanas Mirabal. Aunque de manera extraoficial los orígenes de este día se remontan a 1981, es en esta fecha cuando se decide o se busca que este día sea reconocido. Cuando militantes y activistas en favor del derecho de la mujer lanzaban sus protestas ante la violencia de género. El origen, la necesidad de ahorrar la memoria de las hermanas Mirabal. Tres activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. ¿Quiero invitarlo? Vean, estuvo en el poder de 1930 a 1961. Las hermanas Mirabal, también conocidas como las Mirabal o las Mariposas, fueron tres hermanas dominicanas que se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Patria Minerva y María Teresa Mirabal fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960. Y la forma particular en que ocurre, pues hoy la reconocemos como feminicidios. Las mujeres fueron ahorcadas y luego apaleadas para que al ser lanzadas dentro del vehículo por un precipicio, se interpretara que habían fallecido en un accidente automovilístico. En el momento de morir tenían entre 26 y 36 años de edad y cinco hijos en total. Estas características son lo que hoy está tipificado como feminicidios. Entonces, por eso era importante en 1981 que se reconociera la importancia de destacar este día en particular como un día de trabajo continuo por la erradicación de la violencia dirigida hacia la mujer. Si seguimos como combinando eventos históricos, momentos que no van a ser todos, o sea, realmente les estoy dando como una mirada hacia el tema, para que ustedes mismos también se sientan en la necesidad y con la curiosidad de aprender más del tema. ¿Por qué? Porque son antecedentes sociales, políticos, culturales que nos han venido permeando y que han generado que nosotros tengamos una educación que no ha estado libre de la violencia. Tenemos una cultura que no ha estado libre de la violencia y en consecuencia o la hemos vivido como testigos, o la hemos vivido como receptores, o la hemos vivido incluso como ejecutores de la nación. La ONU tiene ciertas herramientas en la lucha por la violencia basada en el género. Y bueno, dos años antes, en 1981, en 1979, las Naciones Unidas consiguieron la aprobación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la CEDAW. La CEDAW es, por sus siglas en inglés, pero es reconocida como un momento muy importante, un momento en que se reúnen especialistas y que se generan acciones y políticas públicas no solo en un país en específico, sino en países asociados, en países adscritos a la ONU para generar este trabajo de erradicación de la violencia. Esta convención aporta uno de los elementos importantes de la lucha contra la violencia de género hacia la mujer, la cual condena la discriminación contra la mujer en todas sus formas. Los estados, estamos hablando de los países en condición política que están en acuerdo o que están integrados a la ONU, acuerdan garantizar un marco legal de protección contra la discriminación e incormorar el principio de la igualdad. El artículo 4, particularmente, permite a los estados miembros adoptar medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad. Justamente esta medida es la que ha permitido que se genere, por ejemplo, hoy en día la ley olímpica, que son leyes que surgen ante necesidades muy específicas en los países y que deben de atenderse de manera lo más pronta posible. La convención también se ocupa de establecer obligaciones específicas para combatir la trata de mujeres y toda forma de explotación sexual, incluida la prostitución, así como la discriminación en el ejercicio de cada uno de los derechos humanos. Sin embargo, y esto también lo sabemos bien, la violencia contra mujeres y niñas continuó y continúa siendo un grave problema a nivel mundial, por lo que se precisa una normativa concreta en este aspecto. Y bueno, se sigue trabajando en ello. El artículo 1 que propone, yo creo que les voy a mencionar dos artículos que son los básicos para poder comprender la aportación de la conferencia. Dice, el artículo 1 plantea que la violencia contra las mujeres, bueno, ¿cómo se define? La define como cualquier acción o conducta basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. O sea, es un artículo que es muy específico y muy claro, pero que también es muy amplio de lo que debe de cuidarse como manera de protección y de donde se van a generar acciones de atención para erradicar la violencia hacia la mujer. El artículo 2, además, señala que se atenderá que la violencia contra la mujer abarca los siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos. O sea, puede haber otras cuestiones más específicas que se deriven también de estos actos. Uno, la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, yo no sé si sepan qué es la dote, la dote es tradicional. Sí, en tradiciones culturales, una hija que se casa, el padre de esta hija está obligado a darle al marido cierta cantidad de dinero, como para que inicie supuestamente su relación, pero es darle un pago por casarse con la hija. La violación por el marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer. Los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con la explotación. Si ustedes ven, este planteamiento es muy amplio y sin embargo hoy en día en el trabajo con violencia se van encontrando otros elementos que también deben de ser descritos de manera específica, sobre todo en el orden jurídico. En el inciso B señala, la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares. La trata de mujeres y la prostitución forzada. O sea, el inciso A ha hablado de las familias, ¿no? Está señalando las condiciones de la familia. Este inciso está extendiendo hacia lo institucional, en instituciones educativas, en el trabajo, incluso en lugares públicos, ¿no? Y por último, el inciso C, la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado donde quiera que ocurra. Entonces, vean cómo desde 1979 están vigentes estos artículos y a partir de ellos se han generado políticas públicas y formas de intervención, pero también se han generado otras leyes, ¿no?, particulares. Pueden ser los códigos penales en los diferentes estados, en el caso de México, en los diferentes estados de la República, porque no es un código penal para todos de manera igual. O sea, hay códigos penales por los estados. Entonces, se ha ido trabajando para que todos tengan en cuenta estas condiciones de prevención y de erradicación de la violencia hacia la mujer. Esta convención provee un marco obligatorio de cumplimiento para los países que la han ratificado para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Y estipula que los estados parte deben incorporar la perspectiva de género en todas sus instituciones, políticas y acciones con el fin de garantizar la igualdad de trato. Es decir, que no exista discriminación directa ni indirecta de la mujer, así como mejorar la situación de pactos a derecho de la mujer, promoviendo la igualdad sustantiva o la igualdad de resultados. Entonces, vean cómo, digamos que en lo teórico, el avance fue muy amplio desde 1979. Lo que ha costado el trabajo de poder llevarlo a cabo es la ejecución, ¿no? En la ejecución se ha ido paso a pasito, hay avances. Ustedes como una generación joven pueden ver cosas y entender cosas que generaciones de hace diez años ni siquiera pensaban que se iban a poder tener como derechos del cuidado y de la prevención de la violencia en las mujeres. A partir de esta conferencia se da una declaración, ¿no? Ahora esta declaración es, bueno, ahora sí vamos a ejecutar esto por lo que nos reunimos y consideramos que era importante de atender, ¿no? Dice, la ONU emite en 1993 una resolución que incluye la emblemática Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sentando las bases para un futuro libre de violencia de género. En esta declaración se señala que los estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para iludir su obligación de procurar eliminarla. Que esto era como cuestiones que se señalaban, ¿no? Es que nuestra religión así es, ¿no? O siempre ha sido así y ¿por qué tendríamos que cambiar, no? Entonces, no se puede aludir a ese tipo de argumentos porque están fuera de esta declaración y los estados se han comprometido a no permitir que eso ocurra. Dice, los estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. En el ámbito de la concienciación, la Asamblea General adopta en el año 2000 la resolución que designaba el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y ONGs a tomar manos en el asunto y coordinar actividades todos los años sobre esta fecha que eleven la conciencia pública. El color naranja de esta presentación es el color que representa la lucha contra la violencia hacia la mujer, ¿no? Este color representa la oportunidad de tener momentos más libres y de luz, por eso se utiliza el color naranja. Entonces, hoy en día se utiliza también muy señalado no solo a la erradicación de la violencia hacia la mujer, sino también de las niñas particularmente. Y, bueno, la ONU, en particularmente ONU Mujeres, propone 10 maneras en las que todos, todos podemos actuar desde ya, ¿no? No solo en este día, desde todos los días para lograr erradicar la violencia, ¿no? Y, bueno, una sería escucha y crea las sobrevivientes. O sea, si hay una persona que viene y cuenta una situación de violencia, es porque está ocurriendo. Y eso hay que darlo por sobreentendido. O sea, si una persona dice, esto fue lo que pasó, hay que ser atentos y escuchar. Porque sería muy difícil, hablando en términos psicológicos, que alguien venga y diga que algo ocurrió en este sentido cuando no fue así. ¿Sí? Se requiere mucho valor y mucha fuerza interna en las emociones para alzar la voz y decir, esto es lo que ocurre. ¿Sí? Me ocurrió violencia. Entonces, ¿cuál es la acción que tenemos que tomar todos? Escuchar y creer a los sobrevivientes de violencia. Dos, enseña la próxima generación. O sea, nosotros como adultos, como adultas, las que estamos aquí presentes, tenemos la obligación de enseñar a las generaciones más jóvenes que hacer, cómo hacer, por qué es importante este tema, por qué es importante este día. Pero también tenemos que vivir en una retroalimentación constante y aprender de las propuestas de ahora, de las generaciones jóvenes. ¿No? Entonces, para trabajar, debemos de trabajar en conjunto. ¿Sí? Tres, exige respuestas y servicios adecuados para su propósito. Si se requiere atención psicológica, debe de haber los mecanismos de atención psicológica. Si se requiere una atención jurídica, debe de haber los mecanismos jurídicos. Si se requieren políticas públicas, deben existir políticas públicas. Entonces, debemos exigir, pero además se supone que los Estados se comprometieron a cumplirlo. Entonces, estamos en todo nuestro derecho de exigir que esto se atienda. Cuatro, comprende que es el consentimiento. Uno de los temas muy discutidos como argumento es que la mujer tiene que dar el consentimiento, sobre todo, y estamos hablando de lo sexual. Si no hay un consentimiento claro y explícito de aceptar, por ejemplo, una relación sexual o un acercamiento en ese sentido de lo sexual, no hay tal consentimiento y por lo tanto no se puede trascender en situaciones sexuales. O sea, es sumamente importante que las mujeres tenemos el derecho de decir sí o de decir no. Y ese derecho al sí y ese derecho al no debe de ser respetado. Número cinco, conoce los indicios del maltrato y aprende cómo puedes ayudar. Es importante que aprendamos a identificar lo que es visible, pero sobre todo lo que no está visible. No, esa violencia emocional no está visible. Y tenemos que ser capaces de identificar. ¿Por qué? Porque podemos ayudar a otros, a otras, a rescatar a una niña, por ejemplo. O a tener herramientas propias como mujeres para lograr salir de situaciones de riesgo. O sea, aprender alertas de algo está pasando y tenemos que estar atentas ante esta situación. Seis, inicie una conversación. Esto es muy importante. Si yo veo que algo está pasando y me quedo callada, estoy invisibilizando lo que ocurre. Estoy limitando tal vez la ayuda que alguien requiere. Entonces también debemos de ser como empáticos, hombres y mujeres, ante estas situaciones. Siete, demuestra tu oposición a la cultura de la violación. A veces estamos por un lado criticando, manifestándonos, expresando nuestro enojo y por otro aceptamos chistes, aceptamos canciones, aceptamos películas, aceptamos videojuegos, aceptamos cultura de violencia y vivimos en cultura de violencia. Entonces, si vamos a luchar contra ella, hay que radicar. Hay formas más sanas de convivencia. Ocho, haz donaciones a organizaciones de mujeres. Esto es importante, pero si yo no tengo el dinero para hacer una donación, si puedo donar tiempo, si puedo ayudar a repartir volantes, si puedo ir y apoyar en un evento que genere una organización, si puedo hacer algo, ponerme mi mono naranja cada 25 del mes, poniendo mis fotos de perfiles, con la lucha contra las violencias a las mujeres cada 25. Es algo que sí podemos hacer desde todos lados. Nueve, ser responsable y exige responsabilidad. O sea, nosotros debemos de ser responsables de todo, de nuestro cuidado, del cuidado de los demás, pero también debemos de ser responsables de la información que tenemos, de las decisiones que tomamos, porque así también nosotros podemos exigir a otros esa responsabilidad. Y diez, conoce los datos y pide más información. A veces cuando nos dan estadísticas, 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 abruman. Pero tenemos que ser como empáticos de entender que esa estadística es una persona o cuáles personas son. Entonces, esto es muy importante, son acciones, se las piden y si las ven no son muy complicadas y todos podemos empezar a hacer estas acciones de una forma para erradicar la violencia. Y entonces, poner fin a la violencia contra las mujeres es un asunto de todas y todos. Dice, en esta búsqueda de erradicar la violencia hacia la mujer, han existido movimientos como el de Me Too, que dan cuenta de la necesidad de atender el fenómeno y seguir insistiendo, fundado por Taranaburca en 2006. Vean desde cuándo viene. O sea, para nosotros es muy cerca, ¿no? Para los adultos lo vemos muy certito. Pero ustedes dicen, uy, pero sí, sí. No, ya pasa, hay muchos años. Una vida de un adolescente, ¿no? 16 años, ya pasó. Son movimientos que llegan y siguen insistiendo. ¿Por qué? Porque es necesario que se siga insistiendo en el tema. Este provocó una movilización mundial que manifestó la urgente necesidad de prevenir y responder a la violencia contra las mujeres. Otros movimientos en todo el mundo, como Ni Una Menos, buscan enfatizar la problemática, pero se señala con más intensidad la necesidad de atender el tema. O sea, no solamente es decir cuántas personas están desaparecidas, no solamente es decir cuántas han sido muertas en posiciones de feminicidio, es qué vamos a hacer para que eso termine ya. Y bueno, la UNAM como una institución pública, como una institución que se encuentra dentro de un contexto social y cultural, pues no se ha visto ajena. Los mismos movimientos sociales y culturales empiezan a moverse al interior de las instituciones y eso fue lo que ocurrió aquí en la institución. Dice, cabe, bueno, han ocurrido varios, pero creo que uno de los que me interesa destacar es este último, ¿no? Los movimientos estudiantiles recientes, estamos hablando un poquito de tiempo antes de la pandemia, un par de años, vinieron a destacar todo este tema otra vez, ¿no? Al interior de la institución. Dice, entonces, yo los pongo previos a la pandemia y que aún continúan vigentes, ¿no? Porque la pandemia nos dejó ahí un momento en silencio, pareciera, pero no es así porque el tema no está resuelto. Entonces, han puesto el tema sobre la mesa del diario, ¿no? En primer lugar, evidenciar el tema de violencia en el interior de la institución. En segundo lugar, la exigencia por buscar el cambio y tener una perspectiva de género que busque medidas de atención a la comunidad y que proponga instrumentos eficaces. Esta perspectiva de género se está trabajando, se viene ya trabajando y a lo mejor ustedes como generación que tienen poco tiempo en la preparatoria, a lo mejor no lo ven tan claro, ¿no? Pero la perspectiva de género es algo que está trabajando. Si ustedes vieran la cantidad de cosas, cursos, talleres, pláticas en las que nos han inmiscuido a los profesores, en los que han involucrado a la comunidad, incluso de trabajadores, ha sido mucho. Y justamente empieza también a abrirse paso en la perspectiva también en los estudiantes, en las materias, en el currículum de las instituciones. Entonces, para favorecer que la comunidad se vea sensibilizada, se ha establecido el compromiso por parte del rector, fue uno de los acuerdos que firmó el rector ya, ¿no? de incluir en la formación de los universitarios cursos, talleres, eventos de divulgación que permitan generar las habilidades necesarias en el campo. O sea, sí, no es cuestión de los colectivos, no es una cuestión de estudiantiles, es una cuestión de todos y todos vamos a trabajar en perspectiva de género. Si sabemos mucho, poquito o nada, es momento de que todos empecemos a trabajar. En el caso de la atención a la comunidad se creó la CIGU, que es la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, en marzo de 2020. Y si consultamos la línea de tiempo por la igualdad de género de la UNAM, podemos observar a detalle los avances. O sea, podemos, ustedes pueden entrar a la página de la CIGU, y hay una línea cronológica, puedo ahorita se las muestro, de cómo marcan primero los reglamentos de qué hacer, ¿no? O sea, cuál es la forma que se tiene que atender, quién lo tiene que atender, quiénes van a estar involucrados, cómo van a surgir las CINIC, que son las comisiones de investigación en género, en el interior de las facultades y de las preparatorias y CCHs, cómo van a trabajar, cómo van a trabajar las comisiones de género, cómo se van a trabajar a partir de la defensoría, qué es lo que se tiene que hacer. Y se han generado cambios, cambios muy interesantes, como algunos que se dieron, que son importantísimos, en el reglamento general de la UNAM, ¿no? En que se señala que el acoso sexual y la violencia sexual dentro de la institución está sancionado. Ese reconocimiento es un reconocimiento de muy alto peso. Y a partir de ese, se empieza a generar la forma en cómo va a ser sancionado, ¿no? Qué parámetros tiene que darse para que sea sancionado. ¿Ok? Ahora, en cuanto a la formación en género, que es algo que queremos presentarles hoy, es que en la Escuela Nacional Preparatoria se ha diseñado una materia titulada Género y Prevención de las Violencias, que actualmente se encuentra en su fase piloto en dos grupos de cuarto año, uno en cada grupo. Se tiene considerado que para el próximo sitio escolar será de carácter obligatorio para los alumnos de cuarto año. Esta es parte de la presentación de la materia. Creo que es importante que la conozcan. No sé, son alumnos de cuarto. Son alumnos de cuarto. Es muy importante que conozcan, ¿no? La presentación de la materia dice así, La Asignatura Género y Prevención de las Violencias está dirigida al alumnado del cuarto año del bachillerato. Responde a la convocatoria institucional para promover acciones educativas de prevención y atención a la violencia de género, en particular aquella que se suscita en los espacios escolares. Se sustenta en la premisa de que una convivencia respetuosa, tolerante y solidaria requiere de construir formas de interacción y conductas violentas que se han normalizado y se reproducen incluso sin que las personas sean conscientes del libro. El propósito es abordar el estudio de las desigualdades de género y las violencias que generan y que inciden directamente en el desarrollo de la vida escolar, personal y comunitaria con la intención de estimular la reflexión, la discusión, el análisis y la participación desde la escuela en un espacio de diálogo colegio. De esta manera, se aporta también a la construcción de una ética comunitaria en la Escuela Nacional Preparatoria. La asignatura contribuye al perfil de egreso de las leyes y dos jóvenes preparatorianos al coadyuvar el desarrollo de una conciencia social y una ciudadanía comprometida que los impulse a actuar como personas responsables y creativas frente a los problemas del entorno próximo. Se moventan valores y actitudes de respeto a la diversidad, a los derechos humanos y a la interculturalidad. Se promueve el autoconocimiento, la interpretación de la realidad y la acumulación de propuestas de solución ante las desigualdades de género y la problemática relacionada con ellos. En el proceso, se impulsa el pensamiento crítico y analítico, así como las habilidades sociales para desarrollar empatía y solidaridad entre mujeres, hombres y identidades sexodiversas. Esta materia va a buscar generar que los estudiantes, que ustedes se vayan con herramientas que les aporten tanto habilidades cognitivas como la capacidad de reflexión, pensamiento crítico y algunas habilidades estudiantiles, pero también habilidades de vida, habilidades que van a proyectarse en sus relaciones con las otras y con los otros, que van a identificarse en cuanto a su identidad de género, en cuanto a su identidad como personas en formación. Género y prevención de las violencias está conformada por tres unidades temáticas que revisan el orden y los mandatos de género, las relaciones afectivas y las concepciones del cuerpo y las rutas de atención para desactivar la violencia de género, con base en los ejes conceptuales de derechos humanos, juventudes, interculturalidad y diversidad desde las perspectivas de género y feminista con un enfoque interseccional. Este enfoque interseccional es un enfoque que busca integrar todos los elementos que nos construyen. Soy mujer, soy niña, soy estudiante, soy profesora, soy pobre, soy rica, soy morena, soy blanca, o sea, todos estos elementos que nos construyen y que en conjunto a veces generan que se nos discrimine de una u otra forma. El objetivo general de la materia es que las, les y los alumnos construirán a partir de la colectividad estrategias propias que incidan en la transformación de relaciones desiguales, de exclusión y de poder entre mujeres, hombres y personas, sexo diversa, para afrontar, prevenir y promover la erradicación de las violencias de género desde las perspectivas de género, de juventudes, feministas, de derechos humanos, comunitaria, de la diversidad intercultural y con enfoque interseccional. Es decir, no solamente se va a trabajar o se pretende trabajar con las violencias dirigidas de la mujer, sino a todas estas cuestiones que también implican discriminación. La preferencia sexual, por ejemplo, la identidad sexual, los derechos humanos, la comunidad como tal. Y bueno, dentro de la unidad, bueno, ya les mencionaba, la unidad 1 es orden y mandatos de género, tiene estos objetivos específicos que son referidos al objetivo general que ya revisamos, pero que me parece interesante que los conozcan. En algún momento buscaremos que si ustedes no están usando la materia, puedan de todas maneras tener acceso a la información, que puedan tener acceso a ciertos conocimientos que se están vertiendo ya en la generación de cuadros. Y bueno, son los temas, categoría de género, orden y mandatos de género, desigualdad de género, igualdad de género, frecuencias y estereotipos de género en diversas expresiones culturales, intersecciones socioculturales, perspectiva de género. Son primera unidad, todo lo mínimo, básico, que es indispensable que se conozca un género. Esta otra unidad me parece muy interesante porque habla de las relaciones afectivas y las concepciones del cuerpo desde una perspectiva feminista y de género. Entonces, analizarán a través de las perspectivas feminidas y de género las relaciones afectivas y las distintas formas de percibir el cuerpo de mujeres, hombres y personas sexodiversas con el fin de modificar las formas hegemónicas al construir las relaciones interpersonales. Y dentro de la unidad, además de revisar esto, me parece muy importante el tema 2.3 que habla de la construcción y de construcción del amor romano. Y de cómo va este tema es importante de entender y de comprender como una forma de prevención de violencia en las relaciones de pareja. Sobre todo en una etapa de formación como la que ustedes están que van iniciando, que están conociéndose, que están conociéndose en su cuerpo, en su sexualidad, cómo se van a circular también emocionalmente con nosotros, con las otras. Y la última unidad es la unidad 3, prevención, atención y desactivación de la violencia de género en la Escuela Nacional. Y aquí, lo más importante de esta unidad es que se provee a los estudiantes de las herramientas que se requieren en procesos de denuncia, en proceso que requieran expresar y manifestar sus derechos como estudiantes al interior de la institución. ¿Sí? Y entonces, es la función justo de la ruta de acceso hacia el marco institucional. ¿No? Rutas en instancias vigentes para la atención de las violencias y de, bueno, cuáles son los tipos de violencia de género que se presentan en esta población. Las políticas institucionales, la atención y el protocolo para la atención, incluso las prácticas restaurativas. Esta unidad es una unidad muy particular de la Escuela Nacional preparatoria. ya existen materias de género que se están impartiendo tanto en el Colegio de Ciencias Humanidades como en las facultades en algunas carreras, pero casi todas son de contenido teórico hacia la perspectiva de Gélez. Y esta también da la forma práctica de cómo vamos a afrontar cuando existen situaciones que se requieren que sean atendidas. ¿Qué acciones se deben de tener también ante los conflictos y la violencia de géneros otro de los puntos de la unidad? Y bueno, lo que les mencionaba cabe señalar que en los programas curriculares de diferentes carreras dentro de la universidad se cuentan con materias relacionadas al tema de género. Justo para fundamentar la perspectiva de género en la población universitaria. Hay carreras que cuentan hasta con tres, cuatro materias ya en su programa. Y se está haciendo la labor para que sean materias que son parte del currículo y que son obligatorias porque están en el proceso de transición y de cambio. ¿Sí? Bueno, con eso termino la presentación agradezco la escucha atenta. Agradezco la escucha atenta, agradezco la escucha atenta, su presencia, espero les sea la utilidad, acérquense a las instancias correspondientes, profesores, tutores, autoridades, maestros para obtener más información. Gracias. No se les olvide el 25 de noviembre hay que trabajar en conjunto por la realización de la violencia. gracias. de la violencia. de la violencia. Gracias. 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 Gracias.